Se denomina colon irritable o simplemente colon irritado al trastorno gastrointestinal caracterizado por presentar un conjunto de molestias abdominales recurrentes y alteraciones del hábito deposicional, que se originan aparentemente en la última porción del tubo digestivo y para lo que no se puede demostrar una causa orgánica. Este síndrome se puede presentar a cualquier edad, pero a menudo comienza en la adolescencia o a principios de la vida adulta y es dos veces más común en las mujeres que en los hombres. Es menos probable que se desarrolle en adultos sobre los 50 años. Como es el caso de Joel, quien tiene 5 años con el diagnóstico, nos comenta que ha sido incómodo convivir con este padecimiento ya que se ha limitado a consumir algunos alimentos que disfrutaba comer. Con los alimentos que mayormente se me inflama el colon son con los granos, caraotas, salsas, tocinetas, grasas, frituras. Eso es delicado para los que sufren del colon. Otro problema común es el estreñimiento, una alteración del intestino que consiste en una excesiva retención de agua en el intestino grueso y el consiguiente endurecimiento de las heces, por lo cual se hace muy difícil su expulsión. Un estreñimiento acompañado de hinchazón te hace sentir que tu vida es pesada. Aunque no lo creas, el estreñimiento crónico nos convierte en pesimistas, sarcásticos, baja el líbido y limita la vida sexual como una sobrecarga tóxica del organismo. Melissa tiene 4 años padeciendo de gastritis crónica. Nos comenta que la molestia aumenta cuando está bajo presión en su trabajo. Fui al médico, me dijeron que era gastritis crónica, debido también a que en esa época tenía mucho estrés. Entonces a mí lo que pasa es que el estrés me cierra el estómago. Entonces no me entra la comida en absoluto. Entonces también el café, en esa época como tenía tanto estrés, tomaba mucho café, también debido al trabajo. La influencia del estrés en las molestias gastrointestinales es solo una muestra de cómo el cerebro superior afecta el sistema digestivo, aunque existen muchos otros factores psicológicos que influyen en él. En el colon irritable también, depende de eso también. Un gran número de bogotanos se han acostumbrado a vivir con problemas digestivos, pues los tratamientos que reciben en la medicina tradicional son calmantes y no los erradican en un 100%. Pues política por el problema que tienen las EPS, la super congestión, la esta, pues uno con una gastritis o con un, no sé, dos días, allá, que es lo que demora para que lo atiendan a uno. O una cita no la va a pedir uno para 15 días, ¿no? La verdad yo siento que me hacen más daños que ayudarme, ¿sí? Porque me generan dolor de cabeza. La primera vez me generaba vómitos. Siento que las cosas naturales son mucho, aparte de que son más accesibles, tu cuerpo lo recibe mejor, te alienta y no te afecta a otros órganos que, por ejemplo, con las pastillas. Pasa que uno consume pastillas y el hígado después empieza a afectar. La mayoría de medicamentos lo que hace es como calmar el dolor y después le vuelve más fuerte. Tome ahora mismo la decisión de mejorar su salud digestiva. Comienza a seguir una dieta variada para diversificar el microbioma intestinal. Baje el nivel de estrés haciendo meditación, relajación, ejercicios o yoga. Trate de dormir mejor. Un estudio demostró que si cambias o interrumpes el reloj biológico alterando tus patrones de sueño, también interrumpes el de los microbios de tu intestino. Si ya tienes síntomas de algún problema digestivo, es mejor evitar el alcohol, el café y las comidas picantes porque pueden exacerbarlos. Es muy importante que cuente cuanto antes con la asistencia de un profesional de la salud que pueda hacer un diagnóstico preciso y oportuno para ser tratado y evitar complicaciones. En Colombia, la organización Vida Sana ha logrado un importante aporte al mejoramiento de la salud integral de centenares de pacientes con padecimientos gastrointestinales por medio de la medicina biológica y homeopática. Una extraordinaria sinergia entre los productos naturales, las terapias complementarias y una adecuada orientación médica profesional. Décadas de investigación han permitido el desarrollo de productos naturales altamente efectivos que garantizan a los colombianos la recuperación de una buena salud intestinal, teniendo muy presente que esta es muy beneficiosa y necesaria para mantener un cuerpo saludable y llevar una vida feliz.